...donde lamentablemente no disfrutan, es en el hemisferio norte, en la región de Florida. Muchas veces, Marce, mientras que compartimos estas imágenes que te invito a verlas son... ...parecen realmente una guerra. Esto es en la zona de Fort Mayer, ¿sí? Condado de Lee, o costa oeste de Florida. Cuando se utilizan palabras como devastación o catastrófico, que parecen fuertes en la meteorología... ...y a lo que es esto, ¿no? Esta es la ruta que conecta Islotes. Ahora la vas sirviendo que por momento la ruta no está, porque el puente... ¿De la zona de los callos? Son callos más desde el oeste de Florida. Por ejemplo, ahí, ¿ves? Ese puente, chao. Esto quedó incomunicado, ¿sí? Esto es la realidad. Lo barrió el huracán. La realidad de un huracán categoría casi 5 en esta zona del oeste de Florida, ¿sí? Hasta ahora la cifra se incrementó a 15 fallecidos. Probablemente pueda subir un poco más, porque hay personas que todavía no se han reportado. Un poco por sorpresa, o sea... No tanto, porque te voy a contar esto. Sí. Se evacuaron, escuchen bien, 2.500.000 personas. ¿Se entiende por qué se evacuaron 2.500.000 personas? La imagen está la clara. Sí, sí. Por esto. Habíamos techo roto. Porque si no se hubiesen evacuado. Y son construcciones importantes. Por supuesto. Pero ¿sabés qué? Las construcciones, las rutas, los puentes, los árboles, todo se recupera. La vida no. Y eso es lo que apuntan en Estados Unidos cada vez que hay este tipo de catástrofes. Por eso mueven tantos millones de personas. No había nadie en esta zona. Imaginate si hubiese estado las personas ahí viviendo. Hoy contarías de a miles por ahí. O sea, la gente de acá tuvo un éxodo. Se fue hacia adentro. Claro. Un éxodo. Ahora está empezando a volver, obviamente, con una enorme y profunda tristeza. Mirá, 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 las calles, los puentes. Claro. Bueno, acá el puente voló. Porque esto cuesta recuperar, ¿eh? Esto no se recupera en 2, 3 días, ¿eh? Recuerden el famoso Lacan Andrew, ¿se acuerdan en Miami? Mirá, mirá. Diez años hubo Miami para recuperarse. Esta, lo que veíamos recién aéreo, ahora es... Las calles. Las calles de la ciudad de Fort Mayer. Es una de las principales ciudades de Fort Mayer, Naples, Zamba, del oeste de Florida. Destruida, devastada, literalmente. Ni caminar se puede. Hoy van a ir muchísimos equipos de rescate a intentar a... Bueno, hay que reconstruir. Es una zona que ha quedado totalmente arrasada e, insisto, Marce, esto va a tardar. Florida va a tardar en recuperarse y no se va a olvidar fácilmente del nombre. Lo que pasa, Elian, viste, fue como... Muy de golpe todo. Muy de golpe, ¿no? Exacto. Ahora, ellos tienen mucho ejercicio. Totalmente. Por eso, lamentablemente, ¿no? Pero estamos contando solamente 15 víctimas. Claro, en un lugar que es sumamente... Esto te pasa en otra parte del mundo. De poblado, ¿no? Claro, y contás de a miles, lamentablemente. Mirá la de destrozo. Todo. Pero por suerte acá no había nadie en este momento. Cuando acá entró el mar, todo esto se inundó a dos metros. Claro. Sí, entró el mar, el viento, todo. Todo va a la misma vez. Y cuando se retira el agua, para el viento y sale el sol, la realidad. Mirá los botes. Mirá los botes. En plenas calles. Y ahí están los equipos, ¿sí? Que de a poco empiezan a movilizarse. Mirá lo que es esto. Es increíble este puerto. Claro, todo, como si fueran de juguete. De juguete, exactamente. Y las imágenes del antes y del después que son... Mirá la ruta destruida. Claro, por el agua que ingresó y arrastró absolutamente todo. Irreconocible el centro oeste de la costa de Florida. Bien, y ya pasó, digamos. Sí, recuperó fuerza huracán en el aguas del Atlántico. Pero iba a tocar hoy en la zona de Carolina del Sur. No es grave, pero va a haber fuertes lluvias y vientos en esos. Bien, gracias, Martín. Gracias.